Bienvenidos a todos, es un gusto para nosotros que nos acompañen en esta actividad en el marco de la celebración del Día de la Vida del Seis. Encontramos en este aniversario de todo lo que son las actividades del Guadalajara. Como ya les comentó María, estamos ensayando esta nueva modalidad de actividades primas. Es una actividad de mayor duración, de contenido más variado. Por supuesto que nos encantaría que todos nos acompañaran por la duración completa del seminario, pero entendemos que, obviamente, hay temas de mayor interés para unos u otros, y esperamos que esta actividad, entonces, logre atender distintos tipos de inquietudes. Es un orgullo tener un número récord de inscriptos, tenemos cerca de 500 inscriptos, y esperamos que esta nueva edad sea un éxito y podamos repetir en los próximos meses. Bueno, ¿qué decirles de Progresión 6? Ustedes saben que la CNIC siempre trata de llevar el tema de Progresión 6 a lugares de relevancia, a lugares donde es necesario que se escuche el mensaje de Progresión 6. La CNIC desde sus mismísimos comienzos ha realizado actividades de todo tipo, ¿verdad? De entrenamientos en línea, cursos presenciales, hemos hablado del tema de Progresión 6 con todos los actores, desde los proveedores de servicios, los gobiernos, los proveedores de contenido, ¿verdad? Las universidades y la academia, y los mismos socios finales, ¿verdad? Hemos, ya les digo, puesto el tema donde consideramos que era relevante ponerlo, y tratar de llevar el mensaje de que es muy necesario que la Internet global, y en particular en otra región, debe gradualmente transicionar a la nueva versión del protocolo IP. Fíjese que digo, transicionar gradualmente y no migrar, porque creo que tenemos que ser capaces de gestionar este cambio de una manera gradual, sin introducir cambios abruptos en el funcionamiento de la red. Hoy, a los 16 años de la creación del ACNIC, y a los 6 años, ¿verdad?, del día de la progresión, del lanzamiento de Progresión 6, tenemos en la región un despedido de Progresión 6 significativo, uno de cada 5 usuarios, el 20% de los usuarios en nuestra región, tiene acceso a internet de Progresión 6, obviamente hay una disparidad enorme entre distintos países y distintas regiones, pero, si miramos la región como un todo, tenemos un 20% de despedido de Progresión 6, algo que parecía impensable hace relativamente poco tiempo. Desde el punto de vista del ACNIC, tenemos 9 de cada 10 asociados, ya con al menos una asignación de Progresión 6, y podemos decir que aproximadamente 4 de cada 10 ya han hecho visible esta asignación en internet, anunciando la vida de IGP. Muchas de estas estadísticas están visibles o accesibles en sitios del ACNIC o en sitios de otras organizaciones. Creo que desde el punto de vista de comunidad también podemos estar orgullosos de cómo hemos logrado gestionar el agotamiento de Progresión 4, un evento que en sí mismo podría haber sido sumamente traumático, pero creo que las discusiones de políticas que se remontan a muchos años atrás han hecho que este proceso de agotamiento haya sido gestionado de una manera gradual, responsable, y que ha permitido que quienes ya estaban en el mercado de internet pudieran tener acceso a un último resto de Progresión 4, y que hasta el día de hoy los nuevos ingresos al negocio de internet puedan tener un último resto de Progresión 4. sin embargo sabemos que este último resto también eventualmente se va a agotar, la eficiencia en la gestión solamente nos puede llevar hasta determinado punto, y es por eso que hoy estamos aquí reunidos entre otras cosas para redoblar este esfuerzo y seguir trabajando después de una meta biológica segura y estable para todos. Bueno, los dejo con el resto de la actividad y espero que se aproveche. Gracias.